Bien, como le comentaba, la actual legislatura está ya por terminar prácticamente escaso un mes de terminar la legislatura. La Comisión de Administración le está aprobando a la Junta de Coordinación Política del Congreso local pues prácticamente asignarles camionetas nuevas, automóviles que realmente pues se necesitarán o no se necesitarán son parte finalmente de un parque que tiene una vida útil y que evidentemente pues compete a analizarlo a cada legislatura que llega, eso sería lo normal, pero aquí lo anormal es que la Comisión de Administración lo está aprobando de manera anticipada está de alguna manera abriéndole el camino para hacer estas adquisiciones que suelen ser, suelen ser por su costo evidente su costo del erario, suelen ser bastante polémicas. Quizás eso es lo que está detrás de esta decisión, no lo sé pero para platicarlo está conmigo en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Pues mira, comentarte que en la Comisión de Administración que sesionó el día 30 de agosto se aprobó esta asignación de alrededor de 8 millones de pesos para la compra de vehículos. Comentarte que dentro de este Parlamento Abierto que han tanto presumido en Guanajuato se suben las minutas, es decir, un resumen de lo que se vio en las distintas comisiones. La Comisión de Administración siempre es a puerta cerrada. En esta ocasión, pues bueno, revisando la minuta en el punto 7 del orden del día establecía que iba a ser una reestructura del parque vehicular y bueno, nada más decir que se autorizaba con el voto de cuatro de los cinco diputados a el Comité de Adquisiciones y a la Dirección de Administración que destinara los recursos necesarios para poder cumplir. Y más abajo dice que la diputada Livia García Muñoz Ledo del PAN había votado en contra de la compra del parque vehicular. Hasta ese momento nos damos cuenta que se estaba buscando comprar vehículos. Ayer buscamos entrevista para que nos detallaran porque pues en este Parlamento Abierto no hay mayores datos sobre qué es lo que se va a comprar. Ese sería el primer punto, ¿no, Carmen? Se toma una decisión para autorizar una partida, una partida presupuestal millonaria en la minuta. Se sube la minuta como finalmente dictaron los cálones de transparencia que instalaron en esta legislatura. Sube la minuta, pero no detallan absolutamente para qué son esos ocho millones de pesos. Ni siquiera detallan los ocho millones, Fier. O sea, nada más dice que iban a ser como una... No recuerdo el nombre exacto, pero es así como una reestructura del parque vehicular. Y más abajo, solamente ya cuando hablan del voto en contra de la diputada, dice que la diputada estuvo en contra de la compra del parque vehicular. No se establece nada más. Entonces, bueno, pedimos ayer información a través del área de comunicación social. Nos comentaron que el director administrativo, Juan Caudillo, nos encuentra en el Congreso, entonces que nos puede atender hasta la próxima semana. Pero, consultando algunas fuentes muy confiables dentro del Congreso del Estado y cruzando la información, pues llegamos a esto. Son ocho millones, casi ocho millones de pesos, los que se van a destinar para la compra de vehículos, que incluye la renovación de las camionetas que tienen los diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Comentarte que los únicos diputados que tienen asignados vehículos oficiales son quienes integran la Junta de Gobierno. ¿Quiénes integran la Junta de Gobierno? Bueno, pues los coordinadores de los grupos parlamentarios y las representaciones parlamentarias. Entonces, haciendo una revisión, pues tendríamos al menos siete fuerzas políticas en el Congreso. Y ahorita te comento por qué, al menos sería el PAN, el PRI, el Verde, el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Estos son los siete que se ven hasta el momento, pero pudieran ser ocho, porque hay que recordar que la diputada electa María de Jesús Reveles, que ganó el Distrito 14 de Salamanca, ella ganó por la coalición Juntos Haremos Historia, pero no fue postulada por Morena, sino por el PT. Ahora Morena y PT están en una negociación para ver si María de Jesús Reveles se suma al grupo parlamentario de Morena. Si no se suma al grupo parlamentario de Morena, estaríamos hablando de una representación parlamentaria más, que sería la del PT. Entonces, hablaríamos de ocho integrantes de Junta de Gobierno y Coordinación Política. Y además se sumaría también la renovación de la camioneta que tiene asignada la Secretaría General, el titular de la Secretaría General. Y esas son las camionetas, lo que nos mencionaban es que son camionetas marca Toyota. No nos dieron más detalles, ni el costo de cada una de ellas. En la página de Zona Franca por ahí pongo una foto donde nos metimos a consultar los precios, de acuerdo con la agencia de León de Toyota, y ahí aparecen las distintas camionetas que van, algunas son de 350 y tantos mil pesos, y la más cara cuesta un millón 566 mil, algo así. Entonces, los precios van variando, no sabemos qué tipo de camioneta es, porque no ha fluido la información en el Parlamento Abierto. Y además de eso, también estos ocho millones de pesos servirían para comprar vehículos marca Corolla, de la marca Toyota, el modelo Corolla, y estos serían asignados a directores generales. De acuerdo con el organigrama del Congreso del Estado, hay seis directores generales, seis titulares de direcciones generales, pero además hay otras seis áreas entre direcciones, coordinaciones y unidades, que serían como los segundos, ¿no? Que también la mayoría de ellos tienen vehículos asignados. Entonces, el número total de vehículos Corolla, no sabemos si solamente sean para los seis directores generales, o incluye a los 12, tomando en cuenta las direcciones de área, unidades y coordinaciones. Pero, pues bueno, esto es lo que se ha manejado. Y con quien sí pudimos hablar el día de ayer fue con la diputada Livia García Muñoz Ledo. Obviamente la primera pregunta fue, ¿cuántos están destinando? ¿Para qué vehículos son? ¿Y a quién se les van a asignar? La respuesta de la diputada fue enviarme, me dijo, mira, yo no tengo esos datos en este momento, porque pues sí lo vimos en la Comisión de Administración, pero además te pediría que por favor pidas esa información a través de la dirección de Administración, o bien con el coordinador de la fracción panista y presidente de la Comisión de Administración, que es Juan José Álvarez Brunel. Dijo, lo que yo te puedo comentar es por qué yo voté en contra de la adquisición del parque vehicular. Y bueno, ella decía que no le parece conveniente y que no era un buen mensaje para la ciudadanía que 20 días antes de terminar la legislatura, ellos están aprobando la compra de camionetas y lo que sí estuvo de acuerdo, es otra parte que yo creo que forma parte de la reestructura vehicular, es que se va a revisar qué servidores públicos, además de directores generales y de área, tienen asignados vehículos para ver quién sí los necesita y quién no los necesita. Dice, en esa parte yo estuve de acuerdo porque va a haber una reducción, tampoco me precisó cuántos vehículos oficiales se van a reducir, se probó a haber una reducción en la asignación de vehículos para servidores públicos, pero lo que yo no estuve de acuerdo fue en la compra de camionetas, bueno, no me dijo la compra de camionetas, dijo la compra de los otros vehículos. Y tenemos un pequeño inserto de Livia García, ¿te parece si lo escuchamos? Perfecto, adelante. Sí, bueno, yo me siento con la responsabilidad, finalmente voy a ser parte de la nueva legislatura y me siento con la responsabilidad de responder al interés de los ciudadanos y creo que hoy si se genera algún tipo de economía en el Congreso, pues me parece que hay otros mecanismos para destinar esos recursos. Lamentablemente, pues fui la única que manifestó su voto en contra en esta comisión y bueno, pues fue aprobado y seguramente en próximos días estará saliendo el tema. Correcto, Carmen. Pues bueno, ahora sí que el Congreso da y quita, digo, reduce, pero también compra vehículos nuevos. No encuentro yo dónde estaría, vamos, el costo-beneficio, pero yo observo varios elementos, Carmen, no sé si coincidas conmigo. Primero, la opacidad. Una minuta que no es minuta, porque una minuta viene detallada, viene consignando cada una de las decisiones, cada una de las propuestas, inclusive algunos de los argumentos que esgrime cada parte que entra dentro de una discusión, dentro de una comisión de ese tipo. Y evidentemente que se detalla qué fue lo que se decidió. Eso por un lado. Por otro, tiene que ver con el cambio de legislatura. ¿Por qué hacer esta compra o por qué aceptarla de manera anticipada? De alguna manera, labrándole el camino a una legislatura nueva, que realmente todavía incluso está por definirse. Es decir, se asignan vehículos para la Junta de Gobierno cuando todavía no se define completamente quiénes se estarán integrando. Es decir, lo que tú mencionas, si van a ser ocho o siete integrantes de la Junta de Gobierno. Yo creo que es algo que deberían incluso, vamos, yo creo que sería muy interesante conocer la opinión de Celeste Gómez, por ejemplo, que ya es la coordinadora del PRI, en el caso del PAN. No, es a Boites. Perdón, tienes razón. Pepe Huerta, Pepe Huerta Boites es el primero que va a entrar. Vamos a ver si después rotan esa coordinación. Pepe Huerta Boites, en el caso del PAN, es Oviedo. En el caso de Morena está por definirse. Y en el caso del Verde ya tenemos a Vanessa, recuérdame su apellido. Vanessa Sánchez Cordero. Vanessa Sánchez Cordero. Por lo menos tenemos tres coordinadores nuevos, ¿no? Flamantes. Creo que, yo creo que será muy interesante saber qué es lo que opinan sobre este favorezo que le están haciendo en la legislatura anterior, porque habría que ver cuáles son las justificaciones. Vamos, si ellos dicen, pues nosotros no requerimos, vamos, mucho tendría que responderse en la actual legislatura antes de que se vayan, ¿por qué autorizar un movimiento de este tipo? Exactamente, Javier. O sea, ¿por qué anticiparse a comprar unidades y no dejarle, en caso de que así lo decidan los próximos diputados? O sea, ¿por qué desde ahorita a comprometer esos ocho millones de pesos que se estarían destinando? Y además, habría que revisar también, y que es parte de la información que estoy pidiendo, en qué condiciones están las actuales camionetas. Porque déjame recordarte que cuando inició la legislatura, hubo renovación de parque vehicular, es decir, en el 2015. Recuerdo que creo que lo único que no se le había cambiado era al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba cuando era el presidente de la Junta, porque se suponía que su camioneta estaba en buenas condiciones. Finalmente, después sí se hace un cambio. Y luego fue como en 2016 cuando se vuelve a hacer otro cambio de camionetas y ahí se incluye a Rigoberto Paredes del PRI. Es una Honda Pilot, ¿se llama? Pilot, el modelo. Ajá. Y es la misma que le dan al secretario general, Cristian Cruz, que recordarás fue la que chocó en algún momento. A ver si aquí en producción me ayudan a poner nuevamente las imágenes de las camionetas. Digo, porque es un dato importante de saber. ¿Cómo se cotizan los autos que están autorizando? Ajá. Y bueno, en realidad hay que ver en qué condiciones están las actuales camionetas. Porque no tienen ni los tres años. Y por ejemplo, en el caso, yo recuerdo en este momento de Rigoberto Paredes y de la Secretaría General, tienen un año, año y medio esas camionetas. ¿Qué va a pasar con esas camionetas? ¿Por qué no las mantienen para Junta de Gobierno? Hay un lineamiento de austeridad y racionalidad dentro del Congreso. Le di una revisada muy rápida, Javier, y dice que para hacer una renovación de parque vehicular, la justificación tiene que ser una que pase de los 200 mil kilómetros, o bien que el servicio resulte más costoso el valor del vehículo. Entonces, o el mantenimiento resulte más costoso que el valor del vehículo. Entonces, bueno, si nos dicen que la camioneta Pilot que traería, o que trae todavía Rigoberto Paredes asignada, trae más de 200 mil kilómetros en año y medio, o trae, o ya su mantenimiento cuesta más que lo que se está pagando, que lo que cuesta esta unidad, pues bueno. Pero son aspectos que no se han detallado. Comentarte que de entrada, desde hace un rato, ya también estoy gestionando, que nos puedan aclarar este asunto. Pero bueno, pues al parecer Juan Caudillo sigue, no está todavía en el Congreso. Esperemos algún tipo de información oficial y nos comentarán que si no, pues ya sería la próxima semana. Correcto. Para conocer detalles. Es una parte importante de saber, porque si aparte de asignar un vehículo nuevo, su costo, pero también se está heredando una loza pesada, vamos, administrativamente, a lo mejor para ellos puede ser poco. Pero finalmente en suma es parte de los privilegios que hoy mismo en el debate público se quieren eliminar, Carmen. A nivel nacional. La lógica nacional está en otro ámbito. Entonces que el Congreso de Guanajuato secueza parte de esta manera, pues creo que va contra esa lógica. Yo creo que sí tendrían que argumentar muy bien qué es lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer, y quienes van a recibir el beneficio, pues saber qué es lo que piensan, ¿no? Yo creo que es algo lógico de saber. Y evidentemente, vuelvo al punto, un Congreso transparente que se aprecia de serlo, lo es desde una minuta, que es algo completamente administrativo. Así es, Javier. De acuerdo. Pues Carmen, vamos a seguir con el tema. Te agradezco muchísimo. Gracias, Javier. Hasta luego. Buena tarde, Carmen Pizano. Y bueno, rápido.